Dile, ¿te gusta la nieve? Mira, ¿has visto que chulo como nieva? ¡Mira, mira! ¡Está bien! ¡No quiero arreglarlo! Cierra, papá, que se me... Venga, mira, Iri. Corre allí, corre allí donde está más la nieve. Ahí en medio, ponte en medio que te caiga en la cabeza. ¡Aquí, mira, aquí! ¡Ahhh! 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 ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Mira!